Música Sin duda la etapa más complicada de mi carrera profesional. He vivido momentos muy difíciles, llenos de miedos e incertidumbres en el que todos los días y sin tiempos de asimilación, entraba un nuevo protocolo de actuación. He tenido que aprender a tratar una enfermedad desconocida por todos, a superar el miedo por mí y por mi familia, a adaptarme a la nueva dinámica de trabajo y a unos equipos de protección con todo lo que eso conlleva. He aprendido a superarme en momentos de incertidumbres, miedos e incluso hasta en la ansiedad, pero he crecido mucho como profesional y mejor aún como persona. Los profesionales somos personas con miedos, familias y cargas que teníamos que escondernos a diario debajo de un EPI y sacar la mejor sonrisa con una mirada. Hemos caminado juntos, de la mano y siempre en la misma dirección. Nos hemos reído, apoyado, cuidado, protegido, entendido, porque así lo necesitábamos y nos necesitábamos. Hemos aportado cada uno lo mejor de sí para superar cada día de trabajo y con un trabajo bien hecho. De mis compañeros destacaría la unión, la fuerza, la generosidad, la solidaridad, que a pesar de las dificultades hemos caminado juntos de la mano en la misma dirección, persiguiendo siempre la excelencia en los cuidados y teniendo muy presente el valor central de nuestra institución, el valor de la hospitalidad. ¡Gracias!